Todo lo contrario, yo creo que se tiene que mostrar que está muy bueno lo que ustedes están haciendo, creo que no se puede negar el avance, es más, me ha pasado, fíjate que con Telemanías el año que viene cumplimos 30 años, ¿sí? ¿30 años? 30 años, y nosotros ya, ya, te puedo decir, tenemos absolutamente detectado, comprobado y constatado que los chicos de los colegios ven más Telemanías por Internet que por el canal de aire por el que se emite. No me digas, lo ven más por Internet. Sí, sí, miles y miles, porque nosotros subimos los programas de Telemanías a Internet, a CanalZ.TV, y los colegios ven más los programas por... Claro. Es más, es probable que... A mí me ha pasado conmigo, trabaja mucha gente joven, mucha gente nueva, gente preparada, y bueno, yo a veces cuando hago el Rondin, este, es viejo el Rondin. Sí, Rondin, sí, tiró, tiró a naftalina, pero... Pero funciona. Este, y los veo a los chicos haciendo sus tareas y conectados con algún streaming, con algún radio... Claro, sí, sí, es impresionante. A través de la computadora. Creo que hoy los jóvenes, los adolescentes, están más con la computadora que con la televisión, este, así que me parece buenísimo, está re bueno, que hagas, y los felicito, che, está... Mirá, ve vos, mirá, te mirás ahí, mirá el monitor, poné doble, poné doble, ahí para que vea a Jorge en el monitor. Sí, por favor. Debo tener, mirá, ahí tenés, y tenemos dos cámaras, son estas camaritas, Jorge, ve las camaritas de streaming, son HD, pero mirá qué bien que se ve, ahí tenés en el monitor. Pero, este, también me permito disentir en algo, es decir, yo tengo más ganas de ver esta pantalla de streaming, tengo más ganas de ver los árboles de este hermoso día que me ofrece Jesús María. Y viste qué lindo cómo está el estudio ubicado, estas cosas tienen mucho que ver cuando uno decidió también el lugar a dónde trabajar, y la posibilidad de tener esta mirada de la ciudad, esta mirada del verde, estamos en un lugar hermoso de acá de Jesús María. Y a propósito, che, estoy hablando mucho. No, Jorge, vos dale, tranquilo, estamos bien, estamos bien, súper interesante. Se pueden incorporar los chicos a la charla, ¿verdad, Jorge? A propósito, porque estoy viendo este paisaje, y en este momento, el paisaje del pino, de los árboles, del sol que veo de aquí, de Jesús María, desde este primer piso de tu radio, me parece el mejor paisaje del mundo, ¿sí? En este momento, porque es el único paisaje que puedo ver, y tengo acá un montón de aparatos, pero aprieto los aparatos, los botones, y no cambia el paisaje. Bueno, eso es lo que pasa con la televisión porteña. Eso es lo que nos han metido, nos han engañado y mentido con la televisión porteña. ¿Por qué? A ver. Porque si yo tengo este paisaje, y por más que apriete botones, no puedo cambiar a otros paisajes, creo que este es el mejor paisaje del mundo. Con la televisión pasa lo mismo. Si me tengo que comer a Tinelli, todos los días, en todos los canales, a la mañana, a la tarde, a la noche, en las tapas de los diarios, en las tapas de las revistas, permanentemente, me estoy comiendo un paisaje de unicato, que me hacen creer que eso es éxito, que eso es lo que la gente quiere, que eso es lo bueno. Pero la gente lo ve, ¿eh? Déjame que te... yo te tengo que discutir, porque si no, no sirve. Claro, lo que pasa es que es como yo en este momento, en este momento vos no me dejás ver otro paisaje que el que tengo por tu hermoso ventanal, que da esta hermosa arboleda con este hermoso sol. Pero si yo tuviera la posibilidad de ver otros paisajes, seguramente me gustaría a lo mejor una playa, me gustaría... ¿Y por qué Córdoba no puede dar una oportunidad de mostrar otro paisaje en el entretenimiento de la televisión? Por varios motivos. Primero, porque la televisión se entregó a Buenos Aires. Hoy en Córdoba hay tres canales de televisión, los tres están conducidos por gente de Buenos Aires. En el caso de Canal 8 y Canal 12, más aún los directores de noticias vienen de Buenos Aires. Los directores de noticias de Canal 8 y Canal 12 vienen de Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires. Entonces, creo que es vergonzoso, obviamente, porque suponer que en Córdoba no hay periodistas idóneos para conducir noticieros locales es un absurdo. No solo eso, creo que Córdoba, como recurso humano, es única en el mundo. No creo que en el mundo haya una ciudad o una provincia como Córdoba con la capacidad de generación de talentos y recursos humanos y nuevas generaciones de jóvenes capacitados para los medios de comunicación, para el arte. ¿Cuántos conservatorios hay? ¿Cuántas academias de baile? ¿Cuántas academias de música? ¿Cuánta formación? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántas escuelas de cine, de medios, de televisión, etcétera, estatales y privadas hay en Córdoba? Hay infinidad y hay 100.000 estudiantes universitarios que vienen de distintos lugares del país a vivir a Córdoba para estudiar. Entonces, el recurso humano de Córdoba es único en el mundo y, sin embargo, no tienen cabida en los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Los medios de comunicación antes eran repetidoras, que era avergonzante. Hoy ya ni siquiera eso, son sucursales. ¿Me explico? Entonces, hay también incompetencia de los directivos de los canales de televisión porque en realidad están puestos no para ser directivos, sino para cumplir órdenes de Buenos Aires. Por lo tanto, no tienen ni facultades, ni interés, ni posibilidades de decidir nada que tenga que ver con la comunidad donde están insertos. ¿Por qué solo en la televisión de Córdoba, Jorge? Tengo mensajes que están entrando de los oyentes, que ya te los leo, que recuerdan, te anticipo a pan y manteca, etcétera, ya te los leo. Pero digo, ¿por qué en los canales de Córdoba solo tienen el mejor horario en la semana y el único horario que tienen los noticieros? ¿Por qué no puede haber otro tipo de programa en la televisión de Córdoba que tengan horario central? Bueno, eso tiene una razón de ser lógica y una razón de ser estúpida. La razón lógica es porque, bueno, los canales de televisión, me parece correcto, de que se reserven lo que se llama el control editorial, y que lo pueden hacer, obviamente, a través del informativo de sus noticieros. La razón lógica es porque, bueno, la población cordobesa necesita tener sus propios noticieros, y la razón estúpida es porque son tan estúpidos que no saben hacer otra cosa. Me explico, para los directivos de los canales de televisión de Córdoba y en general del interior, la única forma de hacer televisión es sentar monigotes de presentadores de televisión frente a un estudio, ¿no es cierto?, y notos mobileros haciendo notas en la calle degradados, ¿no es cierto?, y ya explico por qué, y eso es una forma de cubrir y llenar horas, supuestamente, de producción local. Digo, degradados los mobileros, porque si yo fuera el director de un noticiero de televisión, para mí, mis estrellas serían los mobileros, el tipo que está en la calle, el que bucea, el que busca la noticia, el que la pelea, no el tontón que está sentado frente a un escritorio presentando un noticiero de televisión sin siquiera haber vivido y haberse embarrado en la calle en la búsqueda de una noticia. Bueno, pues bien, nuestras figuras de la televisión son justamente los tontones que sientan frente a una mesa en un noticiero de televisión. Pero está siendo muy duro con figuras de Córdoba. ¿Qué figuras? Los conductores, los tontones que vos hablás, ¿estás hablando de los conductores de los noticieros de Córdoba? Sí, absolutamente. Fíjate vos que en Canal 10 la figura más reconocida en este momento es una hermosa chica con una hermosa figura, con un esbelto cuerpo y que presenta el tiempo. Es decir, yo creo que si yo tengo que presentar el tiempo, debería buscar un meteorólogo, un experto en tiempo, no una chica con buena figura. Pero a la chica la ven más. Bueno, yo te tengo... Ese es el paisaje que nos quieren vender, es el paisaje del engaño, es el paisaje de la mentira. Esa chica tiene todo el derecho a capacitarse, a prepararse y a destacarse, ¿no es cierto? Porque se la condena, ¿no es cierto? A que muestre únicamente su figura y sea una tontona presentando el tiempo. Ojo, no la estoy tomando con la chica que da el tiempo. Estoy tomando con una actitud, con un concepto a mi criterio absolutamente equivocado, ¿no es cierto? Vamos a poner otro caso. Sí. Más emblemático, Tinelli. Yo, el programa Tinelli acabo de decir que debutó con Jorge Zapata como director. Sí, 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 sí. Ritmo de la noche. Si yo hoy tengo que elegir un personaje para conducir un programa de televisión, seguramente buscaría a alguien que sea inteligente, que sea culto, que sea preparado, que domine el lenguaje, que sea educado, que sea respetuoso. Bien. Tinelli es el tipo más maleducado de la televisión, el tipo más grosero de la televisión, el tipo que ha subestimado a la mujer en la televisión, el tipo que transformó un producto televisivo que vos decís que la gente ve, que lo transformó en el gran prostíbulo de la Argentina. El gran prostíbulo de la Argentina, Cristian Bazán, se llama el programa de Tinelli. Sí, ¿ok? Lo dice Jorge Zapata. Es mi opinión. Por lo tanto, el mayor proxeneta de la Argentina se llama Marcelo Tinelli. Sin embargo, para el pueblo argentino, Marcelo Tinelli tiene glamour, es inteligente, es un genio, es un capo, puede ser presidente de la AFA como también podría ser presidente de la nación. Es una vergüenza. El tipo que se agachaba para mirarle el traste a las chicas en cámara de televisión y que las chicas se prestaban, ¿no es cierto? El tipo que eligió como representante de la cultura, del arte, representante de Córdoba, un boxeador golpeador de mujeres, que nos representó a Córdoba en ese mamotreto de televisión que hace Tinelli, ese tipo es el número uno de la televisión argentina. Algo está mal. Pero no le adjudicas nada. No hay nada que Marcelo Tinelli que es... A ver, porque yo también digo, Jorge, hace, no hace un año, hace 30, 25 años que... Le puedo adjudicar que, digamos, formó parte de un sistema perverso de los medios de comunicación para vaciar el cerebro a la gente. Si yo llego a la noche cansado, y esto no es un mensaje para, digamos, para abuelitas jubiladas o adolescentes trasnochados, todos, incluso intelectuales que llegan, o docentes o académicos que llegan a la noche hastiados por la actividad del día, angustiados por la vida cotidiana y, bueno, y necesitan descansar y para eso necesitan un vaciador de cerebro. Y eso es Tinelli, el vaciador de cerebro nocturno para que los argentinos duerman con el cerebro vacío. Y no sé...